bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia de la ciudad de Chinameca de la iglesia de Dios fe y gracia un privilegio para mí pastor maestro Juan José Zelaya para poder compartir con ustedes la palabra del señor en este momento vamos a orar padre celestial en esta tarde gracias te damos por el privilegio que nos concedes de poder estar esta tarde con mis hermanos en la fe para poder escudriñar tu palabra versículo por versículo gracias por el privilegio que nos concedes y te pido señor que nos ayudes que nos nos fortalezca que nos ilumines que nos dé señor ese entendimiento para poder comprender tu palabra señor en esta preciosa hora gracias por la vida de cada estudiante del instituto los que ya están agregados y los que van a agregarse en esta clase gracias en el nombre de Jesús amén vamos a leer primero de Pedro uno seis tengan ahí sus biblias por favor dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que vendrían tras ellos a esto se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por lo que os han predicado el evangelio por el por por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles muy bien hermanos estamos aquí nos quedamos ya estudiamos del versículo uno al cinco ya está grabada las dos clases de estos pasajes pero ahora vamos a ver hermanos que al enfrentar pruebas difíciles número cuatro el punto número cuatro ahí en su folleto adopta la perspectiva de dios en cuanto a tus pruebas oigan bien adopta la perspectiva de dios en cuanto a tus pruebas fíjense hermanos que hay una revista que se llama la voz de los mártires que habla de la persecución de los cristianos en el mundo mientras nosotros estamos aquí tranquilamente en este lugar quizás tomándonos un cafecito con un pedazo de pan algunos creyentes hermanos los están matando en el mundo otros están siendo lastimados físicamente otros quizás están siendo enviados a prisión etcétera pero los creyentes también sufren no nos podemos nosotros hermanos hacer a un lado de que del sufrimiento porque los creyentes sufren de distintas maneras puede ser una enfermedad puede ser un accidente de auto o pueden ser las presiones por vivir en un mundo satánico ustedes saben hermanos dice la biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero por qué los creyentes tenemos que pasar por estas cosas en el mundo por las pruebas por los problemas por las dificultades hermanos recordemos al patriarca Job se acuerdan de Job hay un libro en el antiguo testamento antes del libro de los salmos hermanos que nos habla de Job al que Dios permitió pasar por angustias y Satanás usted sabe bien la historia recibió el permiso de parte de Dios de infligir dolor en ese hombre pero dentro de los límites que Dios le había marcado entonces a veces los creyentes pueden sufrir por lo que hace Satanás de hecho hermanos Satanás se dedica a la persecución de la iglesia veamos acá observen hermanos estos puntos por ataques de Satanás y he dicho Job explicado de Job porque sufrimos los creyentes por los ataques de Satanás otra vez de los creyentes fíjense bien voy a tratar de de usar el el láser para que esté para irnos mostrando primero los ataques de Satanás segundo por la maldición del pecado tal vez esto no lo tienen ustedes lo pueden copiar por la maldición del pecado hermanos la herencia que recibimos de Adán Adán nos dejó una herencia a nosotros saben cómo se llama pecado pecado ¿ya? nos imputó el pecado a nosotros puso a nuestra cuenta algo que se llama pecado hermanos la Biblia dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y a través del pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres eso dice romanos capítulo 5 versículo 12 quiero que lo lea por favor hermano Saúl romanos 5 12 hermanos hermanos 5 5 12 ahorita 12 dice romanos 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron gracias hermano en el momento en que Adán pecó no solo hubo muerte espiritual sino que un proceso físico se inició en aquel entonces y todos vivimos bajo esa maldición nuestros cuerpos hermanos están en ese proceso de degradación de envejecimiento por eso nos enfermamos por eso nos quedamos calvos sin pelo por eso nos quedamos ciegos por eso nos nos hacemos sordos hermanos también la naturaleza en la que vivimos se vio afectada por el pecado de Adán y por eso hermanos hay terremotos por eso hermanos hay inundaciones erupciones volcánicas tsunamis etcétera esas cosas hacen sufrir a las personas en tercer lugar a veces sufrimos los creyentes por otros o por nosotros mismos hermanos nosotros sufrimos a veces por lo que nos hacen otros a veces los incrédulos verdad o a veces por nuestros propios pecados por nosotros mismos ¿me entiendes? por nuestras malas decisiones sufrimos las consecuencias tal como Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7 ¿verdad? todo lo que el hombre sembrare eso segará porque el que siembra para su carne de su carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna entonces hermanos cosechamos lo que sembramos cuando sufrimos por el daño que otros nos hacen ¿por qué Dios deja que eso pase? ¿me entiende? bueno usted sabe que para poder quitarnos el sufrimiento hermanos tendría que acabar con por los pecadores ¿verdad? y no estaríamos ni nosotros pero sobre todo no olvidemos que Dios está en control de todo lo que nos pasa pero hermanos no suframos porque por lo que nosotros las malas decisiones que nosotros hacemos no hermanos no es necesario sufrir en cuarto lugar a veces se sufre por la disciplina de Dios en la Biblia dice que los pensamientos de Dios están más allá de nuestros pensamientos a veces no entendemos ¿por qué? pero una cosa si sabemos que todo resulta para bien ¿me entiende? todo resulta para bien hermanos esto de la disciplina si usted nota una vez me dijo un pastor a mí yo no creo en eso de la disciplina bueno que raro porque en la Biblia hermanos está que Dios disciplina a sus hijos veamos Hebreos capítulo 12 vamos a ver si es cierto si no está la disciplina en la Biblia Hebreos 12 versículo 5 lo voy a leer yo dice así dice 12 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirigen acuerda que somos hijos de Dios hermanos y mire Dios aquí está exhortando diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo entonces vemos hermanos que a veces se sufre por la disciplina de Dios ¿verdad? entonces hay sufrimientos merecidos y hay sufrimientos inmerecidos ¿verdad? a veces por un lado cosechamos lo que hemos sembrado ese sufrimiento merecido ¿entienden? pero por el otro lado tenemos sufrimientos inmerecidos como el caso de Job como el caso del apóstol Pablo como el caso del mismo señor Jesucristo el señor Jesucristo le dijo a Pablo porque Pablo estaba sufriendo físicamente bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿verdad? entonces tenemos que saber si lo que estamos pasando es sufrimiento merecido o es un sufrimiento inmerecido la pregunta es que si estamos pasando por pruebas hermanos ¿vamos a confiar en el señor? ¿vamos a disfrutar de las promesas de Dios en cualquier situación o no vamos a disfrutar o me voy a amargar porque a veces los creyentes se amargan le echan la culpa a otras personas ¿verdad? no hermanos Santiago no dice que probablemente vamos a tener tribulaciones sino que tendremos tribulaciones en Santiago pongan al margen ahí Santiago 1-2 dice Santiago que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas ¿entienden? muy bien entonces va a confiar usted en Dios va a a enfocarse en Dios dice aquí fe es ver más allá de nuestras circunstancias y descubrir lo que Dios está haciendo hermanos yo voy a aquí están mis circunstancias ¿verdad? estas son mis circunstancias ¿ya? aquí estos son mis problemas hay gente que se enfoca en sus problemas se enfoca hermanos en sus problemas y por eso ahí les viene en estrés por eso se enferman hermanos por eso les da azúcar y ha decía una serie de cosas porque están enfocados en sus problemas no se enfocan en Dios por eso Pablo dice hermanos el apóstol Pablo dice puestos en el libro de Hebreos puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ¿verdad? eso está en Hebreos capítulo 12 fe ver más allá de nuestras circunstancias y descubrir lo que Dios está haciendo letra A las pruebas tienen que verse ahí en su folleto a la luz de los versículos 2 al 5 de modo que puedes regocijarte en medio de las pruebas dice en lo cual vosotros os alegráis hermanos Pedro nos indica que debemos tener gozo pero en qué en qué voy a tener gozo yo hermano bueno en que la gracia de Dios es suficiente para nosotros en cualquier situación ¿ya? acuérdense que hemos nacido de nuevo acuérdese que Dios es nuestro padre acuérdese que tenemos la misericordia abundante de Dios a favor de nosotros acuérdese que tenemos una esperanza viva acuérdese que tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros así que cuando nos toca enfrentar pruebas siempre debemos de recordar todas estas cosas todo lo que Dios nos ha prometido me entiende en el versículo seis de Pedro dice en medio de ella por lo cual os alegráis mire hermano es posible tener gozo en medio de las tribulaciones absolutamente sí hermano pero esto es algo sobrenatural no es algo natural cuando tenemos pruebas dificultades hay tristeza hay dolor hermanos cabilbajos verdad no pero cuando somos creyentes y hemos confiado en Dios hermano nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo y seguimos sirviendo a Dios hermano esto no es algo que se puede producir por uno mismo es el resultado cuando andamos por fe en el Señor cuando estamos en comunión con Él entiende cuando tenemos una buena relación con Dios si andamos por fe y no vamos hermano y vamos a poder experimentar gozo si andamos por fe en Hechos 16 se acuerdan en Hechos 16 hermanos se acuerdan en Hechos 16 vemos la situación de Pablo y Silas no la vamos a leer pero yo quiero mencionarla ellos estaban presos ellos estaban encadenados seguramente era un lugar oscuro era un lugar húmedo había ratas corriendo por todas partes no era una buena condición en la que se encontraba Pablo y Silas en Hechos 16 y que hacían ellos no hermanos estaban llorando que estoy sufriendo no hermanos no estaban ellos haciendo eso alguien sabe que estaban haciendo ¿alguien sabe que estaba haciendo Pablo y Silas a medianoche hermanos cantaban y muy bien si estaban orando estaban adorando a su creador estaban regocijados en el señor hermano ¿me entiende? que bonito hermano no fue la circunstancia no los no los no les comió el cerebro ¿me entiende? sino que su mentalidad su perspectiva estaban enfocados mirando al señor hermanos en medio de las dificultades ¿me entiende? nuestras dificultades nuestras dificultades hermanos deben de ser vistas óiganme bien deben de ser vistas tomando en cuenta quién es Dios que él está en control de todo hermano ¿me entiende? que él está en control de todo ¿verdad? que él es Dios que él es soberano ¿verdad? lo que él ha hecho por nosotros y para nosotros y sus promesas ¿verdad? que él nos ha dado hermano en cuanto a nuestro futuro por eso no es todo lo que Dios quiere que entendamos sino que también hermano quiere que entendamos que las pruebas son letra B temporales aunque ahora por un poco de tiempo dice el versículo Seiber son temporales muy bien todas las pruebas tienen su tiempo todas las pruebas hermanos tienen su límite algunas van a durar más tiempo que otras algunas van a durar unos minutos algunos van a durar horas otras van a durar días otras van a durar semanas y en algunos casos hasta dura un año o a veces duran toda la vida saben que hay un hay un hombre en la Biblia que una enfermedad le duró un año ¿alguien sabe qué hombre es ese que le duró un año de la enfermedad? en la Biblia ¿alguien sabe? bueno esto lo creen algunos estudiosos dicen que Hope un año estuvo enfermo Hope imagínense hermano que tremendo la enfermedad era una enfermedad horrible la que Hope tenía un año con una enfermedad así hay gente que pasa años toda la vida hasta que mueren ¿verdad? pero hermanos aún en esa circunstancia hermanos que es importante que sepamos que son temporales y que se van a acabar esas pruebas ¿me entiendes? yo tengo un miembro que tiene insuficiencia renal y yo lo voy a dejar seguido a San Miguel yo le digo a él hermano enfóquese en el Señor ¿verdad? enfóquese en el Señor hermano acuérdense que las pruebas son temporales ¿verdad? también 1 Pedro 5 10 y versículo 12 nos dice que son temporales no duran por mucho tiempo hermano pero la gracia es suficiente de modo que si estamos caminando por fe vamos a poder experimentar gozo en el Señor ¿por cuánto tiempo Señor? bueno hermano no importa cuánto tiempo David estuvo en sus pruebas estuvo postrado en el suelo y luego iba subiendo su mirada al Señor quiero que me lea Cayetano Salmos 13 1 anoten el Salmo 13 1 por favor Salmo 13 1 voy a leerlo hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí hermanos ¿será que David estaba afligido? ¿será que David estaba preocupado hermano? verso 2 hasta cuándo pondré pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí mira respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mis enemigos lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara mayor en tu misericordia confiado mi corazón se alegra en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien observen el el salmista en el capítulo 13 primero empieza hermano digamos postrado en el suelo luego va subiendo su mirada va subiendo su mirada en el señor hermano recordando lo que Dios ha hecho por él y termina disfrutando en el gozo del señor yo sé que a veces las circunstancias no cambian pero si cambia debería de cambiar mi actitud hermano mi actitud debería cambiar yo debería estar confiando en el señor confiando que él está en control de todo muy bien usted sabe estirado hasta el límite puede ser que estemos así con pasando por pruebas difíciles pero no son no es comparada a los sufrimientos presentes con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestar letra C las pruebas son necesarias dice Pedro si es necesario tendráis que ser afligido en diversas pruebas cuando hablamos de necesario en el griego se refiere a algo que es absolutamente definitivamente sin duda necesario ¿me entienden hermano? o sea las pruebas son necesarias están diseñadas para nuestro crecimiento espiritual aunque no nos guste hermano pero están diseñadas en la biblia hay muchos hay muchas cosas que son necesarias anótenlas se las voy a dar San Juan 3 7 ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan 3 7? no lo vamos a leer pero le dice te es necesario nacer de nuevo Juan 3 7 Juan 3 14 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado Hebreos 11 6 otro pasaje pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que hay galardonador de los que le buscan en la biblia ustedes van a encontrar muchos necesarios en este caso de Pedro es necesario que pasemos por diversas pruebas por pruebas ¿me entienden hermano? entonces la palabra de necesario algo absolutamente necesario es necesario pruebas hermano pruebas a veces pasamos por ellas pasamos por ellas tenemos que orar depender del Señor en medio de las pruebas D letra D las pruebas son mentalmente y emocionalmente dolorosas ¿ya? habéis sido afligidos hermanos son mental y emocionalmente dolorosas las pruebas si hermanos son dolorosas nosotros cuando antes de que muriera mi abuela mi abuela pasó una semana muriendo estaba muriendo mi abuela y yo estuve con ella ahí hermanos a la par de ella en su cama abrazada la tenía yo cuando ella murió ¿verdad? pero quiero decirles que ella sí sufrió ¿verdad? sus enfermedades quiero leer anoten al margen Mateo 17 23 bueno aquí están no sé si los tienen ustedes ahí Mateo 17 23 lo voy a leer dice así y le matarán más al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera o sea que cuando les dijeron que Jesús iba a ser muerto hermanos este ellos se entristecieron ¿verdad? imagínense hermano que a veces las pruebas nos nos traen estrés y a veces se convierte en un gran desafío en el aspecto emocional hasta los apóstoles cuando supieron que Jesús iba a morir se entristecieron también el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no dejamos que él controle nuestras vidas ustedes han leído Efesios 4.30 cuando pecamos el Espíritu Santo se entristece bueno yo no sé qué prueba se toque enfrentar este día la otra semana no sé hermano pero sí sé que va a ser algo difícil y va a ser algo doloroso pero también sé que ustedes tienen un Dios que les ama que les quiere ayudar y la pregunta es van a confiar en él van a depender de él hay más pasajes que usted puede leer letra E las pruebas son de variada naturaleza por diversas pruebas dice el versículo 6 imagínense todo lo que hemos sacado de un solo versículo diversas pruebas ¿cuáles? hay unos ejemplos hay ejemplos por ejemplo en el matrimonio hay personas que tienen problemas en el matrimonio están pasando por una situación bien difícil pero Dios puede solucionar este problema Dios puede obrar hermano posiblemente la iglesia esté pasando por una prueba ahorita hermanos el diablo se molesta más cuando una iglesia es bíblica el diablo se molesta en destruirla en acabársela hermanos posiblemente la iglesia esté pasando por pruebas ¿me entienden? son diversas ¿me entienden? tal vez en su trabajo ¿verdad? tal vez hermanos en el ministerio pastoral no sé hermanos a veces los pastores pasamos por situaciones difíciles ¿verdad? en nuestro hogar con nuestros hijos ¿verdad? sin importar tu dificultad no importa lo pesado de la carga en tu corazón no importa el tipo de prueba hermanos que estés pasando Dios a través de esta carta te está tratando de animar animar que sepas que son diversas pruebas pero él está en control de todo letra F ahí en su folleto las pruebas a menudo son numerosas ahí en su la parte roja hermanos de esta parte roja está sin sin llenar en su folleto ustedes lo van a llenar numerosas ¿verdad? pruebas está en plural ¿verdad? la palabra es pruebas en plural no es singular ¿verdad? vienen en fila vienen en fila en serie a veces son muy distintas pero otras veces tienen que ver la una con la otra ¿entiendes? esto hace que nos sintamos sobrecargados pero ¿sabes qué? Dios nos conoce bien y él sabe el límite que tenemos para soportar las aflicciones bien primera corintios diez trece por favor este ¿puede alguien leerlo por favor? alguien ahí de ahí de los hermanos que están estudiantes por favor primera corintios diez trece vamos a buscarlo ¿puede hermano Saúl? primera corintios diez trece hermano no primera corintios primera corintios primera corintios diez trece hermano diez trece si si estoy leyendo en otro lado si disculpe dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo más de lo que podéis resistir si no quedará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar muy bien si cada uno de nosotros trae sus aflicciones y las juntamos con las de todos en este salón y tuviéramos la oportunidad de escoger las tribulaciones de nuestros vecinos seguramente hermanos escogeríamos otra vez la nuestra oyeron hermano estas son las palabras de Pablo a los corintios usted sabe que las nuestras dificultades están diseñadas para nosotros mismos porque Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe lo que podemos aguantar y sabe bien cuál es nuestro límite me entiendo muy bien siguiente mire bueno ya lo leí hermano Saúl va bien letra G las pruebas tienen un propósito ahí dice el pasaje versículo 7 para qué tienen un propósito vamos versículo por versículo vea veamos ahí versículo 7 de primera Pedro para qué dice el versículo 7 me entiende traen tienen un propósito me entiende esta frase es una cláxula de propósito hermano tenemos que recordar siempre esto por qué porque nuestra tendencia natural es buscar una salida entiendo hay gente que trata de buscar salida a su problema hay gente que busca drogas hay gente que busca el alcohol o la filosofía humana me entiende alrededor del mundo se encuentran las ideas más raras que hay y la gente abraza estas filosofías porque no conocen a Dios me entiende no las pruebas tienen un propósito ¿cuáles son algunos de ellos? vamos a ver número uno ayudarnos a crecer espiritualmente mire hermano las pruebas para qué sirven para ayudarnos a crecer hermano que importante es esto hermano otro propósito es que Dios quiere premiarnos premiarnos mire hermano imagina que nos pongamos enojados por lo que nos pasa no Dios quiere premiarnos ¿me entiende? ¿con qué nos quiere premiar? bueno quiere prevenir hermanos en nosotros el orgullo espiritual ¿me entiende? ¿ya? humillémonos hermanos es mejor que nos humillemos a mí me gusta lo que el rey David decía en el salmo 10 119 71 quiero que lo busquemos por favor salmo 119 71 David dijo unas palabras bien bien tremendas aquí 119 71 dijo David mire bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos miren hermano lo que dice David bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos humillado haber sido afligido pues en las pruebas pues para que aprenda los estatutos para que me humille para que me humille hermanos ¿verdad? así que si si te toca pasar por una de estas pruebas ¿estás realmente aprendiendo de la palabra de Dios? ¿has aprendido de memoria un versículo últimamente? ¿lo has creído? ¿me entiendes? porque hermanos en la palabra vamos a encontrar consuelo vamos a encontrar consuelo ¿verdad? hermanos si hay dificultades hermanos Dios nos puede consolar cuando estamos disfrutando de Dios ¿verdad? podemos brindarle a otros ese mismo consuelo para que ellos también puedan disfrutar ¿verdad? hermanos el señor también ha diseñado las pruebas las tribulaciones para premiarnos con el hecho de sensibilizarnos en cuanto a que tenemos que depender de él y no de nosotros amén hermanos tenemos que depender de él ¿ya? muy bien entonces las pruebas tienen un propósito de prevenir que en nosotros haya orgullo espiritual nos dan la oportunidad hermanos de aprender la palabra de Dios la suficiencia de Dios a glorificarle a él en aquella circunstancia aunque estemos prontos a ser castigados por Dios bueno porque a veces sufrimos merecidamente hermanos ¿qué más? descubrir nuestro verdadero tesoro ¿oyeron hermanos? ¿en qué está enfocada mi vida? ¿qué es lo más importante para mí hermanos? letra H las pruebas están diseñadas para refinar tu fe para refinar tu fe Santiago lo dice también 1-3 ¿ya? sometida a prueba vuestra fe ¿ya? muy bien entonces Dios está refinando puliendo esto está hablando el versículo siguiente de un proceso ¿ya? refinar nuestra fe ¿me entiende? aquí no está diciendo Pedro que si uno se aguanta las pruebas está ganando la entrada al cielo no está refinando la fe vamos al versículo 7 para que lo veamos por favor 1 Pedro 1-7 para que sometida a prueba vuestra fe ¿miren? es la fe la que está siendo probada hermanos refinada usted está siendo pulido por Dios pulido por Dios muy bien letra I las pruebas si se pasan por fe por la gracia de Dios pueden resultar en gran recompensa que consiste en alabanza honra y gloria en la manifestación de Jesucristo vamos al versículo 7 hermanos dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo este versículo hermanos nos está enseñando que un día en el tribunal de Cristo cuando nos toque dar cuentas porque acuérdense que los creyentes nos vamos a presentar al tribunal de Cristo vamos a dar cuentas de nuestra vida después de ser salvos por medio de la fe sola en Cristo solo y vamos a poder escuchar de Dios mismo una alabanza vamos a recibir del Señor honra esto habla de una posición de preferencia ante Dios cuando recibamos de Él gloria por soportar las pruebas ¿verdad? bueno en 1 Corintios 3 Pablo habla de recompensas y como creyentes o podemos recibir recompensas o no las vamos a recibir no importa si recibimos o no seguimos siendo salvos ¿oyeron? muy bien hermanos entonces nuestras obras van a ser evaluadas Dios va a prestar atención a los motivos que tuvimos va a prestar atención a nuestros pensamientos a lo que hicimos en aquel entonces y si hemos sido fieles vamos a recibir la alabanza de Dios hermanos esto es algo tremendo ¿ya? aquí hay más pasajes 1 Corintios 4 5 dice que el apóstol Pablo hablando a los corintios quiero leerlo 1 Corintios 4 5 dice 4 5 así que no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios hermanos por eso no es bueno andar juzgando a las personas andar hablando de la gente bien vamos a algunas hay otros pasajes más vamos a ver algunas preguntas finales número 1 te estás alegrando en el Señor viendo tus pruebas a la luz de lo que Dios ha hecho quiere hacer y te ha prometido por su gracia y poder hermano esto ustedes le van a dar la respuesta si usted se está alegrando hermano en medio de las pruebas por lo que Dios ha hecho usted conteste siguiente estás respondiendo por fe al propósito de tus pruebas o estás reaccionando en la carne yo tengo una miembro que dice y los que andan en pecado pues no les pasa nada esos prosperan los que andan en pecado no hermano cuando estemos pasando por pruebas estamos respondiendo en fe estamos confiando en el Señor o estamos reaccionando en la carne o los molestamos o los molestamos hagámonos esas preguntas siguiente pregunta estás captando realmente que aunque tu salvación está eternamente asegurada la manera en que vivas tu vida como creyente tiene eterno significado y un potencial de gran recompensa miren hermanos que importante sabemos que somos salvos y vamos a ir al cielo y la pregunta es si tu vida como estás viviendo como estás de que manera estás viviendo estás estás pensando que un día vas a ser recompensado pregunta ¿estás seguro que eres salvo? esta es una buena pregunta hermanos a veces me preocupan cuando hay personas que dicen que no están seguros a ver en el cielo a ver no hermanos tenemos que estar seguros que somos salvos pregunta bueno hay otras más verdad si mueres hoy sin Cristo tus sufrimientos apenas están empezando ¿qué hizo Dios por ti? bueno mucho hermanos hay gente que va a morir sin Cristo que está sufriendo y va a morir sin Dios es lamentable hermano vamos al punto 5 bueno vimos los sufrimientos o pruebas tienen que ser vistos a la luz del plan de Dios para tu salvación letra A la introducción letra B las instrucciones y vamos al punto 5 con alegría en el Señor sustentada por hermanos ahí dice el versículo hermanos vamos a ver algo aquí versículo 8 que a mí me llama mucho la atención quiero que lo leamos vamos verso por verso el versículo 7 ya lo escudriñamos vamos al 8 dice el 8 a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso bien Pedro está diciendo a quien amáis sin haberle visto bien a quien es que estos hermanos a quienes escribe Pedro no habían visto alguien me quiere decir a quien es que no habían visto vamos a ver hermanos a quien no había a quien amáis sin haberle visto a Jesús hermano a Jesús hermano correcto correcto a veces la gente hoy en este en este tiempo dice que yo tenía una miembro que me decía anoche vi al Señor fui hermano yo ni viara como lo vi y me dijo unas ropas blancas y yo hermanos quiero decirles una cosa es es no digo que alguien no pueda ver al Señor puede ser que sí pero hermanos yo me pregunto porque esta gente a quien Pedro le escribe que era cercana al tiempo de que murió Cristo no habían visto al Señor ellos amaban a quien amáis dice el verso 8 sin haberle visto estos hermanos a quienes escribe Pedro nunca habían visto a Jesucristo de una manera física pero a pesar de que no lo habían visto hermanos amaban al Señor amaban al Señor ellos tenían amor a Jesucristo bien pregunta pregunta vamos a ver pregunta qué clase de amor sostuvo a esos creyentes en sus pruebas hermanos mire amor agape este amor bueno el amor la palabra amor tiene siete palabras griegas pero este este es una de las palabras más importantes que es el amor agape este este es un amor muy profundo ¿me entienden? es un amor dirigido al Señor tal como él tiene un amor muy profundo hacia nosotros hasta el punto hermanos de que estuvo dispuesto por voluntad propia morir en nuestro lugar estos hermanos a quienes escribe Pedro no habían visto al Señor pero ellos mostraban amor por él ¿me entienden? no era un amor forzado no hermanos era un amor voluntario hacia Cristo qué bueno qué bueno sería que los hermanos mostraran su amor por el Señor y se puede mostrar de muchas maneras amando su obra amando el trabajo de la obra amando la iglesia ¿ya? muy bien pregunta ¿de dónde proviene ese amor? hermanos mire ¿de dónde proviene? del Espíritu Santo hermana Mayra puede leer Romano 5 5 o alguien puede ayudar a la hermana Mayra y a leer Romano 5 5 Romano 5 5 hermano sí sí amén y la esperanza no ave vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado gracias hermana dice que el amor el amor de Dios a la manera como Dios ama este amor ágape ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado hermanos qué lindo podemos amar a Dios profundamente ¿por qué se genera este amor en nuestras vidas? hermanos bueno porque él nos amó primero dice 1 Juan 4 9 y 10 9 9 y 10 ahí te dice solo el 10 hermano recordemos que Dios nos amó primero él nos amó hermanos incondicionalmente profundamente él dice que nadie nos puede separar del amor de Dios hermanos miren cómo Dios ama anoten estas respuestas de cada pregunta porque él nos amó primero muy bien ¿cómo se enlaza este amor en paciencia y recompensas? bueno hermanos ¿cómo se enlaza este amor en paciencia y recompensas? hermanos el amor debe ser la motivación ¿me entiendes? debe ser la motivación el amor es una motivación muy poderosa ¿me entiendes? no la no la recompensa sino que es una motivación muy poderosa hermano a mí me motiva a servir a Dios por eso yo lo hago y lo hago incondicionalmente también ¿me entiendes? a mí es cierto que Dios me va a dar recompensa pero a mí me motiva más su amor el amor es una motivación divina ¿verdad? muy bien pregunta ¿qué puedes aprender sobre el amor en Lucas 7 36 al 50? bueno vamos a leerlo hermano Saúl puede ayudarme Lucas 7 36 al 50 sí voy a buscarlo vaya Lucas 7 36 al 50 todos búsquenlo ahí hermanos verso vamos vamos estudiando ¿verdad? lo que estamos hablando de Pedro de lo que dice Pedro Lucas 7 36 al 50 dice Lucas 36 ¿verdad? Lucas 7 36 7 7 del 36 al 50 sí sí uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora entonces respondiendo a Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado por sus cabellos no me diste besos más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco poco ama y ella le dijo sus pecados y a ella le dijo sus pecados que son perdonados y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quien es este que también perdona pecados pero él dijo a la mujer su fe te ha salvado ve en paz gracias hermano Saúl que puedes aprender sobre el amor en lucas 736 50 hermanos ustedes saben que aquí es el caso de una mujer posiblemente era una prostituta pero hermanos amaba más al señor saben por qué porque reconocía haber sido perdonada sus muchos pecados al contrario el fariseo que se creía limpio Cristo no quería marginar el hecho de que aquella mujer había cometido muchos pecados pero el resultado de todo eso fue que ella amó mucho porque fueron perdonados sus muchos pecados que podemos aprender bueno si si nos mantenemos conscientes hermanos del perdón que hemos recibido eso debe motivarnos a amar profundamente al señor el amor de aquella mujer era la consecuencia del perdón que ella ya había experimentado y cuando nuestro amor está débil por el suelo tenemos que volver a verle a él y recordar qué es lo que él ha hecho por mí y volver a considerar su amor por mí así que el amor hacia Dios es lo que va a mantenernos en medio de las pruebas pero debemos de alimentar ese amor hermano ¿me entienden? es admirable lo que esta mujer hizo letra B fe en Jesucristo ¿verdad? a quien amai sin haberle visto tenían fe en Jesucristo ¿me dieron hermano? que otra cosa ayudó a sostenerse a estos creyentes en sus pruebas rápidamente hermano fe perseverante a quien amai sin haberle visto hermano fe perseverante ¿me entienden? es una fe que reposa en Cristo ¿me entienden? que debemos elegir activar es una decisión que se toma diariamente a diario tenemos que elegir confiar en Él ¿cómo es que nuestra fe sigue alimentándose hermano? dice la Biblia en Romanos 10 17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios hermano así se alimenta nuestra fe mientras más estudia la Biblia más fe más fe más fe pero a mí me gusta estudiar la Biblia muy bien ¿con qué contrasta esto? aunque ahora no lo veáis ellos no habían visto al Señor ¿verdad? ¿me entienden? tenían fe en el Señor pero no lo habían visto nosotros también no hemos visto a Cristo en persona pero confiamos en Él hemos creído en Él hermano podemos disfrutar ¿me entienden? hermano ¿y cuál es el resultado? bueno ¿cuál es el resultado de esto? os alegráis con gozo hermanos qué lindo es una vida así ¿cómo se describe cómo se describe este gozo? como inefable inefable hermano inexpresable indecible no es posible expresar con palabras el gozo que sentimos por servir al Señor por amarlo a Él podemos decir gracias Señor y debemos decirlo pero es un gozo entiende que las palabras no alcanzan muy bien ¿cuál es el fin que Pedro visualiza? la salvación de vuestras almas muy bien Pedro está hablando aquí hermanos y yo les he enseñado a ustedes de una salvación futura ¿verdad? que cuando estemos en el cielo la vamos a disfrutar completamente ¿cómo se llama eso en teología? alguien me quiere decir cómo se llama esa salvación alguien puede decirme cómo se llama esa salvación de los tres tiempos de la salvación ¿qué tiempo es este? glorificación hermano correcto correcto vamos a experimentar la glorificación hermano Saúl correcto así me gusta que contesten ¿ya? muy bien ¿qué significa todo esto para ti? bueno para el creyente y para el incrédulo para el creyente si estamos enfrentando pruebas yo te animaría a pensar en el amor de Dios y que camines por fe en las promesas de Dios ¿ya? y que él te llene de gozo y para el incrédulo ¿me entiendes hermano? si no has crecido o sea si no has creído el incrédulo y sabes que no vas a ir al cielo y no conoces este gozo de saber que tus pecados han sido perdonados puedes ver la historia de Lucas 7 y te representa esta mujer hermanos estaba ahí dispuesta hermanos a servir a Dios bien vamos a quedarnos acá hermanos Dios les bendiga Dios 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 bendiga Dios bendiga